Se celebra en nuestro país una importante actividad que tiene que ver con la política y los empresarios, la economía prácticamente de la región. Repito, es una actividad sumamente importante para el país y para la región centroamericana. Y sobre todo la situación económica, cómo podrían hacerse alianzas importantes para incrementar la economía en los próximos años en nuestro país y en el resto de Centroamérica. Vamos a alasarnos ya con Daniel Collín, tiene detalles al respecto. Buenas tardes, Daniel. Muy buena tarde, gracias por el cambio, compañeros, en estudio allá en TN. Y es que concluyó lo que es la 53 edición de la cumbre de jefes de Estado que integran el sistema, en este caso centroamericano, SICA. Es de resaltar que se ha adoptado, que se suscribió lo que es el Acuerdo de Guatemala, en donde se han definido una serie de ejes estratégicos con el fin de fomentar el desarrollo económico de la región, de los ocho países que integran SICA, también adoptar una serie de políticas y aprovechar la cooperación internacional que brindan las más de 30 naciones observadoras regionales y también internacionales. Es de señalar también, compañeros, que dentro de esta cumbre se resaltaron aspectos importantes dentro de la declaración de Guatemala. Recordemos que Guatemala entrega la presidencia pro-témpore a El Salvador, misma que fue recibida por la canciller salvadoreña Alexandra Gil, que fue la representante del gobierno salvadoreño. Dentro de los aspectos importantes está un llamado que se le hace a los ministros regionales que integran el Comieco para fomentar estrategias de desarrollo económico. Asimismo, analizar la serie de rutas que puedan fomentar, en este caso, los problemas o facilitar, en este caso, la adopción de la Declaración Única Centroamericana-DUCA, también solventar los problemas que se han presentado a nivel centroamericano. Otro de los elementos que se estará compartiendo es una serie de estrategias regionales con el fin de adoptar una política migratoria en la cual se mejoren aspectos importantes en tema de derechos humanos. Estos son parte de los aspectos que se han resaltado en el informe, en el cual se esperaba la presencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sin embargo, se nos indicó a través de Cancillería que él estaba manejando una agenda propia, por lo cual delegó a la canciller salvadoreña Alejandra Gil para que lo representara durante esta cumbre. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales.